El video que van a ver a continuación es de mi amiga para que pasen a suscribirse con ella y apóyenla. De mi amiga el chisme es vida o chisme es vida, algo así. Les pido todas que apoyemos a estos canales que les estoy compartiendo de la verdad, porque la verdad tiene que salir a la luz, así les guste o no. A todo este tipo de mantenidos que solo les gusta pasar pidiendo y que la gente no diga nada. Así es que me he reído con su video amiga. Y por eso lo voy a compartir para que se dé cuenta este tarado de que no solo yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace. Así es que les pido a todas que pasen y se suscriban con este canal Chisme Vida. Allí ustedes ya van a ver cómo se llama y les pido que se suscriban con ella. ¿Por qué? Porque vamos a apoyar a toda nuestra gente que dice la verdad y que no engañan a nadie, que no se proponen por tener a la gente con mentiras. Así es que pues nada, yo estoy ahorita aquí en mi trabajo y de mi trabajo les estoy grabando, les haciéndoles este video para que ustedes vean que donde yo ando siempre ando aprovechando hacer mis videos para platicar con ustedes. Así es que pues nada, yo muy feliz aquí compartiendo con ustedes mis videos porque mis videos son para ustedes y ya ustedes saben que pues nada, yo desde mi carro yo les grabo, yo les hago sus videos para que ustedes vean de que yo si trabajo, no paso pensando en a quién voy a estafar ahora, a quién le voy a pedir, con quién me voy a meter. No señores, yo trabajo y aquí les pongo la prueba. A mí estoy aquí desde mi carro, yo no necesito mentirles porque yo no como de mentiras, yo no vivo de mentiras, yo no vivo de estafar a nadie, yo trabajo. Así que pero sí, el video que van a ver a continuación es para que me apoyen estos canales de los videos que les he compartido. Les pido que las apoyen y pasen con ellas para que ustedes se diviertan como ellas toman de su tiempo para sacar la verdad. Y aquí nadie levanta calumnia a nadie, eso también yo lo aclaro. Aquí nadie levanta calumnia a nadie. Miren cómo está allí de alta la nieve. Llegó casi a la mitad de la ventana. Así es que lo tejo. Pasen con el canal Chisme Pida. Bueno, y ahí se lo puede escribir cómo se escribe bien para que ustedes se pasen y se suscriban con ellos. Y apoyemos la verdad y no la mentira. Y si no te gusta que te publiquen o que la gente comente de tu desgraciada vida, simplemente no la publiques y ya. Prefiero tener esta privacidad, aunque... Aunque están en todos lados. Están en Instagram, están en Facebook, están en YouTube, están por donde quieran. Solamente están esperando que uno suba algo para agarrarte una foto. En su contenido, porque no tienen vista si no ponen algo de los hijos de Yudicita Blog. Y gracias a Dios, como les digo, Dios nos ha bendecido demasiado. Nos ha bendecido demasiado. Y de eso es lo que yo estoy feliz. De ver a mis hijos felices. A mis hijas felices. Me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Se los agradezco. En el fondo de mi alma, de mi corazón, como les digo, me dijo esto, mira, hay esto acá y esto acá. Mira, yo lo... te apoyamos sin nada cambio. Tú sabes que es la amistad de nosotros. Y pues le digo, ok, está bien. Le digo, pues para allá vamos. Y la verdad, como les digo, no, nunca me esperaba este cambio tan grande para nosotros. A pesar de que, de que, pues, por todo lo que hemos pasado, como les digo, nos ha servido de experiencia demasiado. Mis hijos ya han sufrido mucho, más que nada con la... Inventar chisme de uno. Dejalo que inventen todo. Hay que darle vistas también. Quieren tener vistas que pongan mi nombre. Eso es lo que... Lo que me da gusto que ponen mi nombre. Y para que... Para que saquen contenido, tienen que poner mi nombre obligatoriamente. Y si no ponen mi nombre, ponen el de Yudisita Vlog. Hay que darle contenido. Pues yo, la verdad, gracias a Dios, estoy muy saludable, muy saludable. Me siento más fuerte que nunca. Más que nada por mis hijos que van creciendo y verlos a ellos crecer y desarrollarse de una manera muy, muy bonita. Anaís solamente... Anaís solamente ya está bloqueada. Pero imagínense cuántas Anaís hay en el YouTube. Y la verdad, como les digo, me siento muy, muy bien de salud, la verdad. Gracias a Dios por darme, darme esa oportunidad de estar aquí en este mundo y más fuerte que nunca. Así es, si no ponen el nombre de Misael o de Yudisita Vlog, no tienen vista. Tienen que poner obligatoriamente nuestro nombre. Así, así hablen, así hablen peste de uno, así hablen lo que quieran. Pero si no ponen mi nombre o de Yudisita Vlog, no tienen vista. Como la ven, así mero. Y eso es como de reírse porque si no me pudieran ver, no me mencionaran. Pero si no me mencionan, no tienen vista. ¡Me tienes envidia! ¡Me tienes envidia! Y es lo que uno, lo que más uno le puede recomendar a todas las personitas aquí que son Yudilovers, que no vayan a visitar esos canales donde vean un título de Misael, Misael, no sé qué, Yudisita, los hijos de Yudisita, bla, 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 esos canales hay que, hay que, como si no existieran. Gracias, gracias a todas las personas que están ahorita aquí, las que están llegando. Dios me las bendiga. A ver, apóyenme con ese like. La verdad, como les digo, este, pues, muchas, muchas, a veces habemos personas que pues no, no les gusta, no nos gusta ver a otras que sobresalgan, no nos gusta porque, ahí está el detalle, como decían, ahí está el detalle. Yo la verdad, la persona que sobresale en este mundo es porque se esfuerza, porque se esfuerza día a día y siempre hay que tener a Dios en nuestro corazón y ayudar en lo que se pueda. No hay que ser, este, más que nada, no, no tener esa, esa vanidad de, de desear lo que otros tienen. Misael, te preguntaba que si no se puede reclamar detalles para los niños en otro lugar o un correo por decir algo que no sea tu dirección para la casa. Pues, la verdad, para serles sincero, tengo muy pocas personas que les tenga confianza, tengo muy pocas personas, la verdad. Y, pues, no sé, no me, no he compartido mi dirección con nadie, la verdad.